Hola, estamos en Sillas Operativas donde la vida es como te sientas. Soy Luis Villagrán, soy experto en tecnología y se preguntarán qué tiene que ver la tecnología con las sillas, que es el motivo de este programa. Las sillas tienen la mayor tecnología y se aplica al hombre, al descanso, al trabajo, a todos sus ámbitos. En este momento vamos a ver sillas directivas, vamos a ver sillas operativas, sillas ejecutivas, sillas de espera. Bueno, vamos a ver hasta sillas para la playa. Es una opción muy interesante y empezamos.